Bueno que tal otro vídeo de los voces esta vez le traigo el de Boss Guardian Raikku los requisitos son simples ser campeón de joven en el mínimo 200 horas de juego y bueno ahora vamos con el vídeo para que vean más o menos lo fácil que es vencerlo bueno iniciamos la la búsqueda de este boss para vencerlo en la ciudad de Maguire en joven el primero que él va a tener en su equipo es un secron con lifeguard entonces yo a este voy a pasar completamente de bajar las estadísticas sino que usar simplemente un hengar o un scar y el movimiento de destiny bomb para que me ataque me asesine y él también caiga debilitado, puede usar también con focus h alguno que tenga un movimiento en diavork y luego un movimiento de fruidad puede ser infernate o puede ser en este caso Mamoswine que me viene a la mente, luego de eso viene el siguiente que sería Excadrill, a este si le bajaré las estadísticas de ataque y de precisión luego me bostearé, en preferencia traigan a un sweeper que tenga la habilidad Maul Raker como Axoros para que ignore la habilidad defensiva de Quadsire que es ignorante tengan eso muy bien en cuenta, el resto todo es igual a lo demás, meter basura con el campo con el Skarmory luego meter pantallas, luego bajar las estadísticas, bostearte y vencerlo, es bastante fácil bien hemos llegado, recuerden iniciar con el que van a utilizar para debilitar a Secron, en este caso hengar el mío y el resto ya lo saben, es bastante sencillo Así delante, ahora, con el campo, acrílando al mío nuevas finales para poder y bajar las estadísticas, bostrategias de la habilidad Se me puede montar lasAis o al revés al de la vida, se me puede encerrarse Ese cierta misión de la habilidad de la palabra en siempre Ese saldo el mío Se me puede esconderlo, a mi madre, se me puede encerrarse Y, si le bajara, se me gustan la habilidad de la habilidad Y, si le bajas de la habilidad de la habilidad ¡Suscríbete! 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 Y bueno esto ya ha sido todo, nos espero en otro video para vencer voces, espero les haya sido utilidad esto y hasta pronto.